En tanto Racing resignó casi definitivamente sus chances al ser derrotado por San Lorenzo, que ahora quiere conversar con Boca por el título. En el toque Matosas, Leo Rodríguez está solo, atención con esta, le queda a Sandona, el toque, gol, Balarino, gol, gol, de San Lorenzo, al número 10 de San Lorenzo, Leo Rodríguez, apareció Sandona, echó el centro y Balarino la tocó suave para poner el 1 a 0, cuando apenas había comenzado a jugarse el partido y ha quedado sentido el número 6. Sigue a Esparazor no más, no llegó Sacanti, se viene el 2, se viene el 2, se viene el 2, qué golazo, se pone el palo, otra vez, otra vez, gol, 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 qué hermoso gol, gol de San Lorenzo, sorno más, con una suavidad, una tranquilidad, definió el 9 ante la salida del coche, el toque, el palo le dijo no, pero de vuelta, estaba el 9 para poner las cosas, 2 a 0, San Lorenzo 2, raza el 0. Toque al medio, Fleita, atención con esta Fleita, Ortega Sánchez, Ortega Sánchez, gol, gol, gol de Racing, gol de Racing, un ataque a fondo de Sosani, pelota para Fleita, el pelotazo al medio, apareció Ortega Sánchez.